¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a armar este regalito que está perfecto para regalarle a mamá o bien a tus amigas, a tu novia o a quien tú quieras. Espero que les guste mucho y vamos a comenzar. Bueno, pues lo primero que vamos a ocupar es un círculo de cartón y una tira de papel corrugado. Estas dos piezas las vamos a unir y vamos a formar una cajita. Dentro de esta cajita voy a ir acomodando las cositas. Yo tengo estas por acá. El chiste es ir comprando varias cositas que tú creas que le van a gustar. Ahora sí tú vas a ir viendo cómo se ven mejor y si es necesario pegarlas unas con otras para que no se muevan. Ahora tengo este frasquito que ya de por sí es muy bonito, pero yo quiero hacerlo aún más bonito, así que la tapa la voy a pintar en color dorado. Así es como se ve, la verdad es que me encantó. Ahora dentro del frasquito vamos a poner galletas, las galletas que tú creas que más le van a gustar. Yo voy a poner estas orejitas y pretzels. Vean, se ve súper lindo. Ahora solamente le voy a pegar un moño. Ya por último, como decoración, voy a recortar la letra de la inicial de esa persona y se lo voy a pegar al moño. Y listo, así es como nos queda. Decidí acompañar este regalito con un ramo que ya les había enseñado a hacerlo en un video anterior. Si no lo has visto, te lo voy a dejar en la cajita de descripción. Y bueno chicos, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, pero sobre todo que les haya servido. Si fue así, dale like, comparte, comenta y suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos. En la pantalla te están apareciendo mis redes sociales por si quieres ir a seguirme. Y tú y yo nos vemos en el próximo video, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!